Con humo hacia la montaña Casi no podía volar Iba triste una paloma Como que quería llorar Yo le pregunté que tiene Dijo me quiero matar Es que mi paloma me ha dejado Me acaba de abandonar Yo le dije a la paloma No te debes preocupar Pues así está en esta vida A mi me ha pasado igual Ha de ver siempre un cariño Que nos ha de traicionar Y por eso yo aquí me refugio en mi soledad Ya no llores Ya no llores Porque también me haces llorar Canta, canta, palomita Y así los dos podremos cantar Ya no llores, ya no llores Ya no llores Porque también me haces llorar Canta, canta, palomita Canta, canta Así los dos podremos cantar Yo le dije a la paloma No te debes preocupar Pues así está en esta vida A mi me ha pasado igual A mi me ha pasado igual Ha de ver siempre un cariño Que nos ha de traicionar Y por eso yo aquí me refugio en mi soledad Ya no llores Ya no llores Ya no llores Porque también me haces llorar Canta, canta Palomita Así los dos podremos cantar Ya no llores Ya no llores Ya no llores Porque también me haces llorar Canta, canta Palomita Canta, canta Así los dos podremos cantar Canta, canta Canta, canta Para hacer chicas ¡Gracias!